Señor, gracias Padre, gracias porque, porque podemos caminar, Padre, gracias porque, porque tenemos nuestros dedos, Señor, gracias Padre, porque, porque vemos, Señor, gracias Padre, porque tenemos vida y tenemos esperanza, la hija de ella, quiere hablar, pero no puede hablar, her daughter wants to speak, but she can't speak, y cuando caminamos, en el hospice donde ella está, a veces nosotros como cristianos, we as believers, venimos a la iglesia y, y queremos casa nueva, y carro nuevo, y aquellas personas estaban tan contentos de ver a alguien allí, y me acordé de las palabras que, que Jesucristo dijo, cuando Jesucristo dijo esto, dice, porque estuve hambre, y me diste a mí, he said, I was hungry, I said, I was hungry, and you came to me, me alimentaste, dice, tuve sed, y me diste a beber, I was thirsty, and you gave me the drink, I was in prison, and you came to me, dice, tuve preso, y me diste a mí, estuve enfermo, y me visitaste, y me da la mente, que hay que darle gracia a Dios, por darme cosas, we got to thank God, for, for so many days, y hoy, a los que tienen el servicio, vamos a, vamos a, vamos a orar, vamos a ir a la palabra de Dios hoy, vamos a ir al saldo número 27, tengo que predicar de a mí, porque, hace 22 años me casé, y mi esposa no me permite mirar para atrás, dice que es una falta de respeto a ustedes, así que si vino para atrás, me van a dar cuando llegue a casa, así que tengo que estar pendiente al mensaje, dice que es muy impersonal, y cuando llegue a casa el domingo, casi me dan, un poquito más me dan, salí edificado, y después me querían tener quebrantado, saldo 27, solo 27, y, 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 y sé que, en el mensaje de Cristo, en los meses que les he escrito, solo 27, 5, pero quiero leerle, I want to read to you, lo que dice, en el salmo 27, versículo 4, que no den el mensaje, I want to read to you, what it says in, Psalm 27, verse 4, lo que el salmista le dice al Señor, what the Psalm it says to the Lord, dice, una cosa, Él me manda de ti, one day, I have required of you, oh Lord, y me pregunté, ¿qué cosa será esta? I wonder, what day is this? Did I make well, in the house, of the Lord, all the days, of my life, que estaré yo, en la casa de Jehová, todos, los días, de mi vida, nunca deje de venir, a la iglesia, hay gente que pasa por problemas, people get through problems, and they get away, y se quieren alejar de la iglesia, es que, cuando nosotros pedimos, when we talk together, and we sing together, hay algo especial, y sobrenatural, que sucede, cuando los santos de Dios, se congregan, en la casa de Jehová, usted puede levantar los manos, you can raise your hands, en su casa, pero algo, sucede, cuando el pueblo, de Dios se congrega, por eso que dice la palabra, that is why the word of God says, que no dejemos de congregarnos, como muchos vienen, por costumbre, muchos me han dicho, es que, yo no tengo que ir, porque Dios está, a donde quiera que yo voy, many people say, I don't have to go, because God is where whoever is, Dios está, donde quiera que usted está, Dios está, donde hay pecado, pero no significa, que aprueba, del pecado, por eso es que, venir a la casa de Jehová, para oír la palabra, para ser alimentado, para llorar, para brincar, y para gritar, y él dice, en un poliseos, para contemplar, la hermosura, de Jehová, y para inquilir, en su santo, templo, to gaze, upon the beauty, of the Lord, and to seek him, in his temple, y como sabemos, que los problemas, nos espera, mira lo que dice, versículo 5, que es el que te da mensaje, Luke says, Sodom 1, en el 6 de mesaje, for in the time of trouble, porque en el día del problema, no dice, if, por si el problema, sino que dice, en el día del problema, for in the time of trouble, porque en el día del problema, él me esconderá, en su santo tabernáculo, en el día del mal, he will hide me, in his family, me ocultará, en lo reservado, de su morada, sobre una roca, me pondrá, en alto, dice, he will hide me, he will send me, a high, upon a rock, dice la palabra, de what God says to say, our lives, nuestras vidas, están, escondidas, en Cristo, Jesús, que lindo, how beautiful it is, to see that, when he sees you, he does not see you, but he sees the sun, que cuando él lo ve a nosotros, no lo ve a nosotros, sino que ve, la sangre, del cordero, por eso es, que nos esconde, era nosotros, aleluya, cuando usted tenga problemas, porque you have a large, aparte de levantar la mano, pisa, ahí se va a decir, vamos a la próxima versículo, aquí está, lo que usted tiene que hacer, ese es su archivo, la gente, no llega a la muerte, el mercado, ni prende una vena, a Eleguar, ni a Babalao, ni a María, ni a Teresa, mire lo que dice esto, lo que usted dice, alzaré, mis ojos, a los montes, I will lift up my eyes, to the hills, y el salmista, se pregunta, ¿de dónde, vendrá, mi socorro, y se ha escrito, from where, from my head, come, ni llame a la vida, de Guadalupe, tampoco, que no es, ni la madre de Dios, ni es la emperatriz, de México, tampoco, Dios es eterno, y el único, esperanza, para México, es Cristo Jesús, pero también, hay una esperanza, para este, y para todos, nuestros países, dice, my help, mi ayuda, viene, de Jehová, who made, heaven, and earth, que hizo, los cielos, y la tierra, esto es para ti, this is for you, no dará, tu pie, ante el paladero, he will not allow your foot, to be moved, ni se lo mirá, el que te guarda, he, who keeps you, will not sleep, no slumber, por eso es que dice la palabra, the word God says, que Jesucristo, está sentado, a la diestra del Padre, intercediendo, por ti, y por mi, día, tras día, tras día, tras día, veo constantemente, así descansando, que te predican, por la televisión, envían los dineros, para ser tu compañero, de oración, para que te voy a enviar, yo dinero a ti, para que tú, ores por mi, cuando yo tengo Jesucristo, sentado, en la diestra del Padre, orando por mi, completamente gratuito, bendito sea Dios, y lo lindo es, que él no se duerme, y él no se duerme, bendito sea Dios, yo llego del trabajo, y estoy, muerto de cansancio, pero dice que, he, who keeps you, will not sleep, no slumber, behold, he who keeps Israel, el que guarda Israel, no dormo será, ni dormirá, amén, vamos a la próxima, versículo, bendito sea Dios, y mira lo que Dios, separa usted, no me deje mirar, para atrás, mira lo que dice, tengo que mirar, para adelante, dice, muchos son, los que dicen, media de Israel, que no hay salvación, en el Señor, que no hay esperanza, en Dios, que no hay contentación, en Él, that there is no answer, en Dios, pero mira lo que dice, esta palabra, look at this word, says, mas tú, oh Jehová, but you only, you are a shield, to me, tú eres mi escudo, you are my glory, tú eres mi gloria, el que levanta, mi cabeza, tomó a la unerza, bajé, con mi voz clavea, Jehová, with my voice, I cry to the Lord, y Él, me respondió, que bueno saber, que tenemos un Dios, que contesta a la Sion, amén, amén, y hoy, va a fin y tomate a mirar, porque, hoy queremos orar, los hermanos, tienen un hijo preso, en Cuba, Jeffrey, están pasando, por una recuperación, como dije, Francia, que es el nombre, de la hija de ella, solamente Dios, la puede sacar, de esa cama, los Alcides, y Gloria Gallo, tienen un problema, gravísimo, con su hijo, entonces, que hay, el esposo de, de Urella, queremos orar por él, que está en Alabama, queremos orar, porque Dios contesta, porque no es cuestión, de oír, es hablar de oír, es que tenemos que saber, que Cristo es la roca, tenemos que tenerlo aquí, no tan solo aquí, no es aquí, sino que hay que creerlo, en el corazón, porque yo me preguntaba, Cecilia, por qué si Jeffrey salió, y regresa a la casa, por qué tiene que volver, al hospital, y es que Dios, es soberano, es que Dios, es soberano, Dios es soberano, y hay que reposar, y descansar en él, por eso es que dice, Samuel 46, Samuel 46, es ese, visteo, estás quieto, y sabrás, que yo, soy Dios, amen, muy nervioso,